Dios, te cantaré Mientras viva, te bendeciré Dios, te cantaré Mientras viva, te bendeciré Todo lo que respire, alabé a Dios Las naciones declaran que tú eres Señor Cantamos Aleluya Aleluya Proclamaré a las naciones El nombre de Dios El nombre de Dios Dios, te cantaré Mientras viva, te bendeciré Dios, te cantaré Mientras viva, te bendeciré Todo lo que respire, alabé a Dios Las naciones declaran que tú eres Señor Cantamos Cantamos Aleluya 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 Porque santo es el Señor, cantamos santo es el Señor, voy a cantar, cantamos santo es el Señor, cantamos. Santo es el Señor, cantamos santo es el Señor. ¡Ay, la estoy un corico! ¡Ay, la estoy un corico! ¡Ay, la estoy un corico! ¡Ay, la estoy un corico!